Una nueva imagen tiene el zoológico Tomás Bell de Huigalpa. Se trata de Itzae, el primer puma albino de Nicaragua. Este 20 de octubre termina el plazo de la cuarentena de esta cría, misma que será sometida ahora a un sinnúmero de exámenes veterinario. El puma va a entrar en un proceso de revisión completa. Él y el resto de la cría, él o ella, porque todavía ni eso sabemos, el sexo de la cría porque no ha sido manipulado. En este caso se hace una anestesia general, extracción de muestras, sangre, orina, S, para hacer exámenes, exámenes de todo tipo, exámenes complementarios, química, sanguínea, se hacen ultrasonidos también, para ver las condiciones de salud en las que se encuentra, en este caso, el animal. El ingeniero Marlon Vargas, directivo del zoológico, anunció que en la primera semana de noviembre, ya el puma albino será exhibido a la población. Queremos arrancar en la primera semana de noviembre, ya con apertura al público. Evitar al máximo el ruido o la bulla, para que la camada no se estrese. Recordemos que estos tres meses han estado en un encierro total. Se evite el flash en las cámaras o en los celulares, por ese constante, esas luces que también puedan alterar a la camada no es adecuado. De hecho se va desarrollando bastante bien satisfactoriamente, tanto el físico, bueno puedo decir que es un poco más grande de lo normal. Es un animal bastante largo, con unas facciones bastante robustas, sus miembros son bastante anchos, y eso nos puede dar un indicio de que vaya a ser un animal de talla más grande de lo normal. Proteger pues el área de donde está el tigrito, para que la gente pueda verlo sin que se acerquen a la jaula. Es decorado pero en concreto, se va a hacer decorado como que fuera de bambú, o sea algo natural, pero lo único que va en concreto para que pueda resistir un buen tiempo. Tras el nacimiento del primer puma en Nicaragua, la población se ha desbordado al zoológico Tomás Bell, con el único objetivo de apreciar este pequeño felino. Sí, hemos recibido visitas de la población de diferentes departamentos, han venido desde Chinandéa, de Matagalpa, de Estelí, de todos los departamentos del país, incluso han venido visitantes extranjeros con la curiosidad de poder apreciar al pumita. El zoológico Tomás Bell se ubica al sur de la ciudad de Huigalpa y cuenta con un poco más de 300 especies. Les informó desde Huigalpa, Chontales, Marvin Miranda Flores.